Ahora que se vayan preparando, porque estoy buscando la manera de que cooperen, porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa. ¿Cuánto les dan para atacarme? Bueno, ganan por eso, entonces deberían de cooperar en algo, que sigan atacando, pero que de lo que les pagan, porque es prensa vendida o alquilada, que ayuden en algo. O sea, si son, pues ya no un millón, pero 500 mil, que aporten 50 mil para una causa justa y ya con eso, mantienen su permiso, su licencia para seguirme atacando.